Bienvenidos mis queridos y queridas a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo un haul de maquillalia en el que debería estar aquí mi amiga Tania, ya que fue un haul compartido, pero es una vergonzosa y le voy a poner un mini punto negativo por no querer participar en el canal, que es que encima de seguidora Tania me parece fatal. Pero bueno, si queréis ver lo que yo me compré en este haul de maquillalia y una pistita ya es lo que veis por aquí, no os perdáis este vídeo. Lo primero que me cogí, como ya podéis ver, es este agua micelar en aceite de Garnier, de la que no estaba muy segura si lo podía utilizar por mi tipo de piel, pero el otro día en una tienda de estética una chica me dijo que mientras la cantidad no sea mucha no habría ningún problema, así que me decidí a probarlo porque por su precio hace la función del agua micelar y del desmaquillante de ojos, la verdad es que ya la he probado y está muy bien. Y para los que no lo sabáis, ya sabéis que es un bifásico, aquí tiene el aceite, aquí tiene el agua micelar, lo mezclamos bien antes de usarlo, agitamos, se queda ya mezclado y lo ponemos rápido en un par de agoncillos y adiós maquillaje, la verdad es que muy bien, estoy muy contenta con esta compra. La segunda cosa que me cogí, que ya llevaba varias veces entrando en Maquillalia y con este producto agotado, así que tardé varios pedidos en conseguirlo, es el dúo de iluminador y bronceador de W7, el denominado Hollywood, que todo el mundo habla maravillas de él, este sí que todavía no lo he estrenado, así que no os puedo decir, pero que tiene muy buena pinta y su precio, pues como todo lo de W7, derrisa. Y otra de las cositas que me pedí, gracias a lo bien que hablaban de ella youtubers como Ratolina, de la que os hablé en un vídeo anterior, es esta prebase de ojos de Essence, la Isle of Stage, en este tono nude tan natural, que yo creo que es ideal para todas, y que tiene muy muy buena pinta, pero que voy a tardar en estrenar, la verdad, porque tengo cuatro ya, una en uso y no quiero que se me pongan malas, así que por ahora no la voy a abrir. Otro de los famosos, famosísimos del Youtube con los que me pude hacer en este pedido fue el Make Me Brow de Essence, que dicen que es la copia del Give Me Brow de Benefit, y que la verdad tenía bastantes ganas de probar. Este ya lo he utilizado y la verdad es que me gusta bastante, sobre todo para esos días donde realmente solo queremos peinar un poco las cejas y ya está, yo lo llevo ahora mismo, de hecho no hace falta tenerlas muy 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 definidas, pero es un toque para llevarlas bastante arregladitas sin que se note que vamos muy maqueadas. La verdad es que me gusta bastante y su precio, pues como todo lo de Essence, genial. Otra de las cosillas que me compré fue un corrector, en este caso el de LA Girl, que me dijeron que estaba bastante conseguido, a pesar de ser una marca súper low cost. En este caso lo cogí en un tono nude y os cuento que básicamente lo que quiero es intentar utilizarlo como precorrector. Me quise coger uno en tono rosado para hacer, o salmón más o menos, para hacer de precorrector por encima del mío e intentar neutralizar un poco mis ojeras que son bastante oscuras. La verdad es que por lo que he visto en el envase, no es el tono que yo había visto, así que ahora cuando lo abra, a ver qué sale. Y esto es una compra un poco que, bueno, no sé muy bien si enseñarosla o no, pero tuve que comprarme una fila lápices de Essence, básicamente porque si visteis un haul mío anterior, que bueno, os dejaré por aquí porque, no sé, si no lo habéis visto, aquí estáis esperando, me cogí uno de los Jumbo de Essence, un labial Jumbo, que está genial, que me encanta, pero que no tenía manera de afilarlo, porque pues para el resto de lápices de ojos y demás, que tienen un tamaño normal, no tenía problema, cualquier afila lápices me valía, pero en este caso no. Así que como no sabía muy bien qué hacer, decidí cogerme un afila lápices de la marca, que ya tiene el tamaño adecuado, y en este caso este, que era Duo, y que tengo pues el tamaño grande, y luego el pequeño pues para todos los lápices normales. El precio, un euro, euro y algo, la verdad es que estaba genial. Y otra cosita que me cogí de W7, la verdad es que esto ya para rellenar un poco el cesto, y porque el otro día Letty de My Crazy Makeup me dio bastante ansia viva con unas sombras en stick de Milani, que no había en Maquillalia, pero sí que encontré estas de W7 que tenían bastante buena pinta, y que tenían bastantes buenas reviews en YouTube, así que decidí probar con una. En este caso me cogí la color Coffee, que era la más clarita, y yo creo que va a quedar ideal para hacerme looks de diario y para iluminar la zona del lagrimal. Su precio, tres euros y algo. Y ya por último aproveché una oferta que tenía ese día Maquillalia, y era que esta paleta de Makeup Revolution estaba a cinco euros, así que no lo dudé, y me la cogí, es la Neutrals vs Neutrals, y sé que ha tenido un montón de éxito en YouTube, así que decidí probar. Por supuesto no la he empezado, porque ya sabéis que yo no empiezo estas cosas antes de que la veáis en imágenes así, todas bonitas, pero bueno, a ver si no os riego. Los colores me re que te encantan, me parecen súper chulos. Todos estos de abajo son bastante mate, con un ligero brillo, y los de arriba son con súper shimmer, pero bueno, estos aquí en tonos ceja y rojitos me llaman muchísimo la atención, así que espero poder haceros un look muy pronto con ella. Y esto ha sido todo en mis últimas compras de Maquillalia. La verdad es que últimamente me estoy pasando con el maquillaje, así que yo creo que voy a echar un poco el freno y dedicarme a aprovechar todo el que tengo, a usarlo bien y a enseñároslo. Así que nada, sin más deciros que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadme por favor deditos para arriba. Si todavía no os habéis suscrito al canal, estoy deseando que lo hagáis, por favor dadme esa alegría. Y que nada más, os espero el próximo lunes a las 8 de la tarde, hora peninsular española. Sin más, ya sabéis que podéis encontrarme en mi blog, siempre en los zapatosnegros.blogspot.com y en mis redes sociales, como siempre en los zapatos negros o raquel barra baja sainza. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!